Cumbia en mi tierra Cumbia verde palmera y huele el aroma de rosa Cumbia del mar, cumbia sabrosa, cumbia que baila mi bella arenosa Cumbia del mar, cumbia sabrosa, cumbia que baila mi bella arenosa Cumbia en mi tierra, cumbia sabrosa, cumbia que baila mi verde palmera Cumbia en mi tierra, cumbia sabrosa, cumbia que baila mi bella arenosa Cumbia del mar, cumbia sabrosa, cumbia que baila mi bella arenosa Y el trompe, Max, el Inter Y el trompe, Tanco de Pacheco Para toda la raza que escucha cumbia colombiana Acá les damos una dosis Te traigo ritmo sabrosón Pa' que goce la negra con mucho sabor El ritmo que te traigo El ritmo que te traigo Rimos sabrosón Pa' que goce la negra con mucho sabor Prepárate a meñar que la fiesta va a empezar Este ritmo está reciola que no dejen de bailar Preparate a meñar que no dejen de bailar Te traigo ritmo sabrosón Pa' que goce la negra con mucho sabor El ritmo que te traigo Rimos sabrosón Pa' que goce la negra con mucho sabor ¡Consentimiento! ¡Meta guacha! Anoche me propuse olvidarte y dejar de quererte Me cuesta tanto creer que lo podré lograr Estás grabada en mi piel y en mi respiración Se quedó tu perfume y tu traición Me duele recordar que tú fuiste la mitad de mi vida Que tus ojos se unieron a mi vida Que tus labios hicieron mis labios tu sangre la mía Y me quedo sin ti y me quedo sin ti esta noche Y se me va la vida Baila, 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 baila Baila, baila, baila Baila, baila, baila Te recordaré, por ti pediré que seas feliz Te recordaré, por ti pediré que seas feliz Te recordaré mi amor, siempre junto a mi Te recordaré mi amor, siempre junto a mi Que calor, que calor que te impuso y te levantes la mano como yo El que quiera un vino en caretón, el que quiera un vino en caretón Y las manitos ahí, 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 ahí Supermercado, supermercado Y ahora suena rococo, suena rococo Que calor, que calor, oh eh oh Que calor que tengo yo Te levantes la mano como yo El que quiera un vino en caretón El que quiera un vino en caretón Y ahora suena rococo, suena rococo Que levante la mano y te quiera tomar Que la caja de vino va a empezar a pasar Corre guachín Corre guachín Solo y triste me refugio en mi guarida Solo y triste me refugio en mi guarida Con un vino en caretón, con un vino estoy calmando Tú te fuiste con tu madre para el chaco Y en la villa sin tu amor yo me quedé Llora traidor Hoy estoy acortado por el suelo de lejos Hoy estoy acortado por el suelo de lejos Hoy estoy acortado por el suelo de lejos Hoy no encuentro otra salida en mi guarida Hoy no encuentro otra salida y se evasó Porque hoy no estaría todo para que vuelvas conmigo Pero no, solo me queda el recuerdo de tu amor Música A quien quiera te invito a bailar Lo invito a bailar, lo invito a bailar Y que levante la mano el que quiera jalar Y re loco, playar, re loco, playar Atención, 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 especialmente las vivas Bailando re loco, bailo sin parar Ellas mueven la cola, bailan ti pa' atrás Ellas mueven la cola, bailan ti pa' atrás Hay que quiera, yo invito a bailar Lo invito a bailar, lo invito a bailar Y que levante la mano el que quiera jalar Y re loco, playar, re loco, playar Todos los machines levantando las manos Llega mi cumbia y se la traigo pa' bailar Llega mi cumbia y se la traigo pa' bailar Llega mi cumbia y se la traigo pa' bailar Todos vete a cumbia bailando Hay compas y todos los machines vamos a bailar Todos los machines levantando las manos Llega mi cumbia y se la traigo pa' bailar Las palmas lo tuyo que le cabe la joda Las palmas la pipa que le cabe la joda Y si te cabe, reviola Y si te cabe, reviola Es que cerca de mi casa vive una pipa Que por cinco mangos te chupa la finca Yo la conozco desde mi ventica Por eso no me ocurre si quiero tocar sus citas Y ya viví a tus casas de mi puntero Por eso cuando voy a comprar paso la veo Ella me dice Y tú, invítame a fumar que es rico No te asustes por lo que te encuentro Pero es mi vecindario todo esto es cierto Todos tienen miedo, la chuta tiene miedo Entonces tiran sin preguntar primero Y esquivando balas con mi bicicleta Porque acaso desde el puntero a buscar mi hierba Que tiene ese paso rico que cuando lo fumo quedo bien chino Y cuando salgo estoy despierto porque esos putos siempre se están escondiendo Los azules me persiguen porque fumo marihuana Y yo los mando a... Yo los pierdo en un camino de tierra La racha no me cansa, está hecha mierda Y cuando sacan y me empiecen a correr Pero no van a agarrarme porque sé qué hacer No voy a dejar de pedalear Hasta que salga por atrás de la calle y el bali Voy a avisar por voluntario Porque sé que ahí para el comisario Ese me conoce no me va a parar Sabes que no ando en nada ilegal Sabes que solo vengo de comprar mi hierba Para sentarme bajo el sol y fumarme una vela Dos velas Tres velas Cuatro velas Mis amas son las palabras porque fierro no tengo Pero la chuta quiere achatar mi hierro Me buscan a mí porque no tienen huevo Le tiro de alzo con eso que juega de cero Yo los espero que vengan cuando quieran Mirando a la silla ni fumando una vela Es que cerca de mi casa vive una viva Que por cinco mangos te chupa la pinga Yo la conozco desde muy piscica Por eso no me cura así que no tocar sus títas Y ella me dice A dos casas de mi puntero Por eso cuando voy a comprar paso la viú Ella me dice Y tú Invítame a fumar que sé rico No te asustes por lo que te cuento Pero es mi vecindario Todo esto es cierto Todos tienen fierro La chuta tiene miedo Entonces mirar Sin preguntar primero Voy a esquivando balas con mi bicicleta Voy al caso de mi puntero A buscar a mi firma Que tiene ese paso rico Que cuando lo fumo veo el mundial de Japón Un granito Esta es tu cumbia Dirección Se borró Se borró duranito de la villa Se llevó toda la plata del brindado Esa que nos habíamos afanado La otra noche La otra noche En la General Park Nos acostó A nosotros Sus amigos Nos dejó A todos Sin un centavo Ahora tiene Un piso En Belgrano Y en un Mercedes Y en un Mercedes Se pasea en la ciudad Míralo Míralo a duraznito Viviendo la buena vida Y nosotros Que pensábamos Y nosotros que pensábamos Que era retardado Ahora está rodeado Por las mejores minas Y nosotros los vivos En Devoto Encerrado Y sin un mango Ha sido un día agitado Me estoy muriendo de sed En la esquina La vagancia Tiene algo para beber Me dicen que está mezcladito Vino y gaseosa será Pero me pegó tan duro Debe tener algo más Ay, estoy re loco Qué loco Ay, qué va a decir la chilada Así llevo vida de cabeza Siempre paro con esta hinchada Ay, estoy re loco Qué loco Ay, qué va a decir la chilada Porque la chilada no tiene Los huevos que tiene esta hinchada Dale, 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 dale Metahuachi 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 ¡Vive Chorro! ¡Vive Chorro! Somos cinco amigos Torros de profesión Robamos a los pobres Porque no somos ratones Buscamos la pija Y entramos a un banco Pelamos los fierros Y todos abajo La alarma se acciona Y no podemos zafar Si llega el comando Nos van a bajar Queremos a un juez Queremos a la prensa Si ellos no aparecen Somos todos boletas Estamos todos jugados Nada nos importa ya Sigamos haciendo quilombo La chuta no nos va a llevar Estamos todos jugados Nada nos importa ya Sigamos haciendo quilombo La chuta no nos va a llevar La chuta no nos va a llevar ¡Vive Chorro! Baila sola y sin la verrebuena Mueve la cola la noche entera Ella se menea, 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 menea Ella se menea, menea, menea Baila sola y sin la verrebuena Mueve la cola la noche entera Ella se menea, menea, menea Ella se menea, menea, menea A mí me gusta como baila la negrita A mí me gusta como baila la negrita Me pongo re loco cuando mueve su colita Me pongo re loco cuando mueve su colita Suave para abajo menea La cola ven Abriendo bien las piernas Que te queremos ver bien Mueve la cola, mueve otra vez Abriendo bien las piernas Que te queremos ver bien A todo ritmo llegan los genes Y esto es para ustedes Que en el cielo son de genes Usaste el pecho siempre Cuando salías a ganar Tenías mucho ruido Te querían bajar Y en un laburo Te tuviste que tirotear Y a vos un justiciero Te vino a matar Todos los borrachos Con las jarras Arriba y arriba Y dice Voz de bebé Te ponías el chupete Cortes fierro en la cintura Y con la mema A todos vos los quemabas Cuando bolas no te daban Naciste así Como iglesia abandonada La que ya no tiene cura Moriste así Tiro a tiro con la gorra Porque no te va a matar Porque no te cabe una Porque no te cabe una Vos de bebé Te ponías el chupete Te cortes fierro en la cintura Y con la mema A todos vos los quemabas Y cuando bolas no te daban Y cuando bolas no te daban Naciste así Como iglesia abandonada La que ya no tiene cura Moriste así Tiro a tiro con la gorra Porque no te cabe una Mi rastrero Me ha atrevido Este tema es para vos Que calentas la pava tiros La onda es Cumbia, chapa Y meta, guacha Que me estás diciendo Me estás ofendiendo No me digas negro Soy igual que tú Si quieres probarme Vamos a la calle Voy a demostrarte Que tengo coraje Que su amor es mío Porque lo gané No vale que sientas Que tienes dinero Que vivo en el barro Y tú en la gran ciudad Soy negro de abajo Con el alma blanca Yo soy de la cumbia Soy de la resaca Tú de los boliches De la capital Soy de los que van a pedirle A la virgen De los que caminan A la catedral Soy de los que van a rogar Que no falte En mi casa En mi casa nunca Un pedazo de pan Soy de los que van a pedirle A la virgen De los que caminan A la catedral Soy de los que sienten El gran privilegio De peregrinar La virgen De los que van a pedirle Y yo soy de los que van a pedirle Y yo soy de los que van a pedirle Me estás diciendo Me estás diciendo Me estás ofendiendo No me digas negro Soy igual que tú Si quieres probarme Vamos a la calle Voy a demostrarte Que tengo coraje Que su amor es mío Porque lo gané No vale que sientas Que tienes dinero Que vivo en el barro Y tú en la gran ciudad Soy negro de abajo Con el alma blanca Yo soy de la cumbia Soy de la resaca Y de los boliches De la capital Soy de los que van a pedirle A la virgen De los que caminan A la catedral Soy de los que van a rogar Que no falte En mi casa nunca Un pedazo de pan Soy de los que van a pedirle A la virgen De los que caminan A la catedral Soy de los que sienten El gran privilegio De peregrinar La virgen de Lucas Nunca más No quiero verte Nunca más Has dejado un dolor En mi corazón Y ya no quiero verte más He tratado de olvidarme de ti Y de esos momentos de amor Quiero que el tiempo me ayude a olvidar Aquella vida que te supe dar Cada palabra juraba pasión Vuelvo a sentir que me falta tu amor No quiero que el tiempo me ayude a olvidar Aquella vida que yo te supe dar Que nunca más yo te pueda encontrar Y con el tiempo te puedo olvidar Y que nunca más yo te puedo encontrar Y con el tiempo te puedo olvidar Te puedo olvidar Nunca más No quiero verte Nunca más Has dejado un dolor En mi corazón Y ya no quiero verte más Nunca más No quiero verte Nunca más Has dejado un dolor En mi corazón Y ya no quiero verte más Nunca más Nunca más Con las manitos para arriba Menea para mí Con las manitos más arriba Menea para mí Suavecito para abajo Menea para mí Más abajo, más abajo Menea para mí Así, así Menea para mí Con un día Con sabor Con sabor Me gusta todo Como mueves la cola Y como estás Zarpada de trola Me gusta todo Que eres tan bruta También me cabe Que seas bien bruta Mueve la colita Pa' delante Y para atrás Mueve todo Sin colita Te quiero vermeñar Levanta la mano Si quieres fumar Levanta la mano Si quieres tomar Cómo me pega Mi negra fumachera Cómo me gusta María No duermo ni de noche Ni de día Levanta la mano Si quieres fumar Levanta la mano Si quieres fumar Porque las pibas Están borrachas Agáchate Y dame la bombacha No, no seas así Menea para mí Menea para mí Ay, menea para mí Con las manos para arriba Menea para mí Con las manos más arriba Menea para mí Suavecito para abajo Menea para mí Más abajo, más abajo Así, así Me gusta como mueve la cola Y como estás salvado Mi cola me gusta Porque eres tan bruta También me cabe Que seas bien bruta Mueve la colita Pa' de la reparada Mueve la cinturita Te quiero vermeñar Levanta la mano Si quieres fumar Levanta la mano Si quieres tomar Porque las pibas están borrachas Agáchate y dame la bombacha No, no seas así Menea para mí Menea para mí Ay, menea para mí Encontré un laburo Y lo devolví Y lo devolví Y lo devolví Y con las tizas Pa'cá, pa'cá, pa'cá Pa'cá, pa'cá Que mala suerte que tuve Esta tarde de la puro arranqué Te rezañaba en la esquina Los pibes y la caja Y me recaté Y ahora ando re loco todo el día Con los pibes Flayando en la esquina Seguimos a la rueda Levantando las manos De aquí para allá Y si te pinta la tiza El video suele ser Y ahora yo estoy Tomando y viajando Con los pibes Seguimos de joda Levantando las manos De aquí para allá Y ahora yo estoy Tomando y viajando Con los pibes Seguimos de joda Levantando las manos De aquí para allá ¿Quién te alcanza el guagua? 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 Me abrieron causas y rastrilo Hasta mi casa me piñeron la puta Y que empieza a hacer rescato y le dijo Me acusan de haberle cerrado la bolsa Papá Noel La bolsa, la bolsa, ¿dónde está? Que con los pibes la vamos a saltar La bolsa, la bolsa, ¿dónde está? Corre Papá Noel, que te vamos a alcanzar Corre Papá Noel, que te vamos a alcanzar Corre Papá Noel, que te vamos a alcanzar Que te alcanzar, guagua Que te alcanzar Que te alcanzar Que te alcanzar Que te alcanzar, guagua Guabi Guabi, guabi Quieren bajarme y no saben cómo hacer Porque este pibito no va a correr Te miras en la tele, te quieres matar La alivia te mata, me quieres llevar Quieres ser un pibito, bien cundiandero Me subís a tu patrullero ¡Anti! Porque si un negro corre, dicen que se robó Vamos a llevarlo preso, que algo se apañó Y si un cheto lo hace, no, no Ese pibe no robó ¡Anti! Si un negro corre, dicen que se robó Vamos a llevarlo preso, que algo se apañó Y si un cheto lo hace, no, no Ese pibe no robó ¡Anti! ¡Cumbia villera! Le traje lentes oscuros Por los pasillos se lo vio Se comenta que es el candina Que a la villa volvió Que a la mano de una dama Que gratis consiguió La sacó de un cabarute Cuando la canga le vio De la edad de tu manchero Y también de ganador Y hasta el margen se da cuenta Que sos terrible ratón Y ahora de que te la das Cantina, tómatela La villa no es para vos Cantina, toca de acá Y ahora de que te la das Cantina, tómatela Si sos un lacha, botón Cantina, toca de acá A ver la chica que le gusta A menearla con la les Muéstrame un poquito Para ver cómo es Andy Fíjate que volvieron Tienes Los altos fumieros La cola les Montra tu cola les La cola les Montra tu cola les La cola les Montra tu cola les Tu cola les Quieres saber cómo es Así chiquita Tienes apretadita Y cuando tú te agachas Te asoma un poquito Cierra esta blota Porque eres chiquita Cómo te queda Me cuido la cor Cómo te queda Me cuido la cor La cola les La cola les Yo me sueño Bajándote a poquito Lo tomas con tu mano Lo sube de patito Y si te agachas Te agachas Te agachas Y si te asoma Te asoma Te asoma Bando la vuelta Contra la cola Quieres perfecta La cola les Montra tu cola les La cola les Montra tu cola les La cola les Montra tu cola les Tu cola les Quieres saber cómo es Tira que tira Y baja que baja Dando la vuelta Muévela Ten usual Ten usual Tira que tira Y baja que baja Dando la vuelta Muévela Ten usual Ten usual La cola les La cola les Muéstrame un poquito Para ver cómo es Muéstrame un poquito Para ver cómo es La cola les La cola les Muéstrame un poquito Para ver cómo es Muéstrame un poquito Para ver cómo es Que a la chica te le gustan, ven ya te colaré Con las manos arriba A ver, a ver, a ver, a ver, a ver El que quiere es eso que levante la mano El que quiere es eso que la empiece a quitar La chica quiere sexo toda la noche La chica quiere sexo sin parar La chica quiere sexo toda la noche La chica quiere sexo y se la vamos a dar Para que guarden, para que artiquen Para que sienta que yo la quiero más Para que guarden, para que artiquen Para que sienta que yo la quiero más y más Dejaré mi casa por ti Dejaré mi barrio y me iré Lejos de aquí Cruzaré llorando el jardín Y con tus recuerdos partiré Lejos de aquí De día viviré pensando en tu sonrisa De noche las estrellas me acompañarán Serás como una luz que alumbre mi camino Me voy pero te juro que mañana volveré Y al partir un beso y una flor Un te quiero, una caricia y un adiós Es ligero equipaje para tan largo viaje Las penas pesan en el corazón Más allá del mar habrá una flor Donde cada mañana brille más Forjará mi destino Las piedras del camino Lo que nos es querido Siempre queda atrás Desapare Que no me deja verte Debe caer Debemos continuar Desapare Que no me deja verte Debe caer Por obras del amor Las horas que pensaste en ti Tras de mi tierra Como eso Tenía que tú No comprendas Cuánto te quiero Y mi corazón Te haría tan feliz Si tú eres mía Si tú eres mía Si tú eres mía Esa pared Que no me deja verte Debe caer Debenos conversar Y alguien te muerde La rama te muerde La rama te muerde Nos vamos de jodas No importa la hora Nos vamos de jodas No importa el lugar Que esta noche está piola Para ir a bailar Que esta noche está piola Para ir a bailar Nos vamos de jodas No importa la hora Nos vamos de jodas No importa el lugar que esta noche está fiolada para ir a bailar, que esta noche está fiolada para ir a bailar. Bailando, bailando, tomando, tomando, recapiola la paz, o reloj conflashando. Bailando, bailando, tomando, tomando, reviola la paz, o reloj conflashando. Levantando las manos, moviendo las caderas Y hacemos así, porque la onda nueva Levantando las manos, moviendo las caderas Y hacemos así, porque la onda nueva ¡Alto, cumbieros! Sábado a la noche salimos por el barrio Mientras escuchan cumbia recabeza con los pibes Chupan una cerveza, suena el CD Suena el CD de Altos Cubieros Pintamos para bailar, trabajamos en la entrada Y en eso me llama una minita reconcheta Yo le pregunté si venía acompañada Y ella me dijo amor, pagame una cerveza ¿Y vos qué le dijiste, chuguito? ¿Qué te pensás? Loca fietera Que tengo la guita No hay pavo cualquiera Tómatela de acá Pedazo de vagarto Porque si no te vas una botella, te parto Cumbia no hay nada Y esto es Amar Y yo Juniors Vos sos el angelito que me guía, eh Me parece que a vos te falta jabón No te hagas la tonta Yo sé como son Porque hace como un mes Que no te bañas Se te nota de lejos lo sucia que estás Me parece que a vos No te falta jabón No te hagas la tonta Yo sé como son Porque hace como un mes Que no te bañas Se te nota de lejos lo sucia que estás Cumbia, curiza, baila, petiza Porque sos La auténtica La única Pata sucia Esa sos vos La auténtica La única Pata sucia Porque sos La auténtica La única Pata sucia Esa sos vos La auténtica La única Pata sucia Cumbia, nena Esto es Amar Y yo Si quieres Te saco a bailar Si quieres Te doy de lo mar Primero Siéntate en el pelado Porque estoy enamorado Enamorado Si quieres Te saco a bailar Si quieres Te doy de tomar Primero Siéntate en el pelado Porque estoy enamorado Ya te saco a bailar Te doy de lo mar Te doy de lo mar Ahora Siéntate en el pelado Porque estoy enamorado Porque estoy enamorado Porque estoy enamorado El que quiera bailar Como yo Esta noche Y todo el color Y hace calor Que levanten las manos El que quiera bailar Como yo Que levanten las manos El que quiera bailar Como yo Design Como yo Que le quiera bailar Que lesegen Cuando me quiera bailar encing No son Dios Es una noche Es una noche Como yo Hay Hay Esta noche Vitor de control Y hace calor Que levanten las manos El que quiera bailar como yo Esta noche Vitor de control Y hace calor Que levanten las manos El que quiera bailar como yo Que levanten las manos El que quiera bailar como yo Yo, yo El que quiera bailar como yo El que quiera bailar como yo El que quiera bailar como yo Si le quiera bailar como yo Que las vale bailar como yo Y casi no lo que quiera bailar como yo Gracias por ver el video. 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 ¡Correla, correla, correla que va en chacleta! ¡Correla que esta turra me entregó la cachufleta! ¡Correla, correla, correla que va en chacleta! ¡Correla que esta turra me entregó la cachufleta! ¡Correla, down, 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 down! Hoy yo me escapé de mi mujer otra vez Y a tu mujer otra vez la voy a ir a ver Pero la curra ahora me pide más Ella me pide por delante y por detrás Bolsa de cuernos y vos ni cuenta te das Bolsa de cuernos y vos ni cuenta te das Correla, correla, correla que va en chacleta Correla que esta turra me entregó la cachisleta Correla que esta turra me entregó la cachisleta Ja, 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 ja